Roberto, ¿me parece que tuviste algunos jugadores físicos con algunos jugadores? ¿Está en el equipo ya para poder estar aquí? Sí, esto normalmente suele pasar después de las 48 horas que aparecen dolores y el inconveniente que ya después el partido no está. Y lo de Flaco Lalle que fue una molestia. Y lo de la Fulita Rodríguez también, que fue una molestia así que son los jugadores ya que no lo tengo. El equipo, bueno, en realidad machuca en ese caso en lugar de Lalle ya que el partido en el lugar del fiel. Fue el equipo, no, no tenía otro inconveniente. En realidad, Roberto, en este encuentro no hay que hacer una diferencia. ¿Puedo hacer un buen partido? Sí, como siempre, hay que tratar de... Bueno, pues, el partido es el rival agrar el fútbol de su pie, porque es un rival que, bueno, ya que no está obteniendo resultados o no lo puedo ganar, no está jugando mal. Nada más. Sí, aquí va a ser un rival complicado, muy firme. Se va a tener que buscar la posibilidad de... Bueno, escuchaba, no sé, sí. No le voy a practicar para ganar el partido. Pero de Estigarrilio, de la acción, yo en algún momento había dicho que iba a ser ganar, que iba a poner el ojo y que, bueno, Estigarrilio es uno de los poderes que más se sacrifican. Sí, sí, se hizo un gran desgaste. Aparte, no sé si quiero ver, es un golpe en la rodilla. El día de ayer ahí andaba con... ...hace un poco, pero hoy ya estaba bien. Estaba disponible. Sí, sí, el cuarto. Estigarrilio está recuperando, está volviendo a su nivel. Es una alternativa que tenemos que la vamos a aprovechar. ¿El plan de juego para este partido, para este partido, Roberto? Nosotros lo que tenemos que lograr es, sin respecto a la iniciativa, que te permita poder buscar el partido y ganarlo. Sin perder el equilibrio que tiene que tener un equipo, porque irme de mitad de cancha en adelante, tienes que los jugadores rápidos, sin poder boquiar mucho espacio. Y bueno, de lo que sí, durante el partido, buscar las alternativas que nos llevan a ganar el partido. Bueno, decías el ingreso de Machuca por Alayes y el este continúa por Sichero. Prácticamente una defensa nueva. ¿No es lo que deseas? Sí, este año me parece que los tres juntos no jugaron. Pero bueno, eso no lo creo. Le digo bien a los chicos, el año fue en un buen partido. Machuca no se le tocó a jugar tanto y también con los estudiantes, que se le han jugado en una copa, y en realidad el grupo de lateral tuvo algún inconveniente en primer tiempo contra Arsenal. Pero están bien. Bueno, así que nosotros confiemos, son los chicos del club, los chicos que tienen ganas. Van a aportar los suyos. ¿Físicamente el resto de los jugadores? ¿Físicamente? Bien. No, bien, bien. No hicimos mucho porque no nos da el tiempo para trabajar. Hay bastante calor el día de hoy, así que tienen para descansar todos los días, en la tarde, en el día de mañana. ¿Dale la sensación de que la posición de clubes, la tabla miente un poco? No, no lo suelgo más de lo suelgo. Sí, por eso, nosotros lo que menos estamos haciendo es mirar la tabla o los resultados de los primeros. Es un equipo que le costó, le está costando porque la gran mayoría son, llegaron muchos jugadores nuevos y eso cuesta. Pero sí que cada partido, yo por lo menos los que vi, no noté que lo han superado, tanto a un partido, pero cuando se cumplieron, los otros partidos fueron muy parejos. Han empatado a un partido como poderes menos. En el caso de Argentina, no hay un equipo que no... Al contrario, tenemos que estar muy atentos, principalmente cuando hemos venido una victoria como la nuestra, o de un momento, como viene Newell, no hay que relajarse, al contrario, tenemos que estar atentos. Queda claro que son dos momentos muy distintos. Sí, por resultado hay momentos, sí. Pero viste cómo es esto. No sirve vivir lo que pasó hace dos días atrás. En el presente, y el presente va a ser 90 y algo de minuto duro, difícil, el equipo que va a trabar el partido, que va a tratar de salir de contra, que va a tener una iniciativa para crearse los espacios o para poder atacar. Está llamando realmente la atención la voracidad de los dirigidos, que van partidos tras partidos poniéndose de metas y consiguiéndolas. Bueno, eso es bueno. Bueno, le reconozco a ellos que a cada jugador que le toca jugar da el máximo y el que está fuera está pegando su turno y el que entra y lo hace bien. Yo creo que eso es para desbloquear, para no perder esa costumbre. Eso es lo que nos llevó hasta el día de hoy, pelear los partidos, jugarlos, leerlos los partidos, adaptarlos a distintas dificultades que nos presenta el partido. Eso es lo que nos llevó hoy a tener algunos resultados. Así que no hay que perder de victoria. Te agradecemos. Como sea, Roberto.